Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, como ustedes han visto, estamos con nuestra segunda clase recuperatoria para poder terminar nuestro programa como corresponde. Ya tienen en la plataforma subido la unidad número 2, que es la primera parte de esto, la grabación para los que no pudieron asistir, sobre medio interno, ¿ya? Medio interno. Y la segunda parte, la continuación de eso es líquidos y electrolitos. Así que les voy a presentar el tema para que lo veamos, ¿ok? Gracias. 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 Ok, bueno, ahora vamos a revisar la parte de líquidos y electrolitos, que en realidad es un tema en conjunto con medio interno prácticamente, si bien hemos revisado un poco cómo está en función, cuál es la función del medio interno, qué es homeostasis, qué es medio interno y cómo se regula todo este sistema, tanto por la parte hormonal como por la parte nerviosa. Es muy importante recalcar que habíamos dicho que prácticamente el 60% de nuestro cuerpo está formado por líquido. Este líquido va a estar redistribuido en distintos espacios como son el líquido intracelular, el líquido extracelular y el intersticial. Dentro de nosotros, dentro de esto vamos a ver cuatro puntos muy importantes, uno que es los líquidos corporales, otro que son los compartimientos, la composición de los líquidos corporales, la difusión, la ósmosis y la presión osmótica. Son los primeros conceptos que vamos a ir conociendo. Entonces nosotros, ¿qué son los líquidos corporales? Vuelvo a repetir aquí una pequeña parte. El líquido corporal es prácticamente el líquido que está dentro de nuestro cuerpo. El 60% de la masa corporal es agua, ¿no? Dentro de esta agua, dos tercios es intracelular y un tercio es extracelular. Esta agua se encuentra en constante movimiento, transportando rápidamente por la sangre circulante. Contiene iones y nutrientes para el mantenimiento de la vida celular, ¿no? Prácticamente es el que tiene diferentes, dentro de todo lo que es la función del medio interno, una parte esencial, principal de todo esto va a ser los líquidos y los electrolitos, ¿no? Estos líquidos corporales están dadas por ingresos y egresos, ¿no? Los ingresos, ¿cómo ingresan estos líquidos corporales? Esta regulación entre ingresos y pérdida nos va a poder permitir la homeostasis de todo lo que es la parte del medio interno. ¿Cuáles son los ingresos? Son los líquidos ingeridos. Aproximadamente nosotros ingerimos en 24 horas 2.100, ¿no? 2.100, este, 2.100 ml en líquidos ingeridos entre agua, qué sé yo, refrescos, sopa, ¿no? Del metabolismo de los ingresos totales son 200 ml. Aproximadamente nosotros ingerimos 2.300 ml, ¿ok? Cuando hay pérdidas, cuando nosotros perdemos, hay pérdidas insensibles por la piel que son 350, el sudor, la respiración. Insensibles pulmones son 350 y los que son sensibles son el sudor, ¿no? El 100, 100 ml, ese 100 y orina 1.400, ¿no? Total, total pérdidas 2.300. Entonces, cuando hay una buena regulación entre ingresos y egresos, todo va a ir bien. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que cuando hay un ejercicio intenso y prolongado, las personas que hacen bastante ejercicio, ellas pierden un poquito más. Entonces, pierden 350 a las insensibles, 650 a los pulmones por todo lo que es la respiración, 5.000 ml, este, 5.000 ml en sudor por el ejercicio, 100 ml en ese y orina 500 ml. Entonces, fíjense que 67% de estos 28 litros, aproximadamente el agua total del 100% son 40, 42 litros. Prácticamente 28 litros está ocupado por el líquido intracelular y por el líquido intersticial, solamente 10 litros. ¿Y quiénes forman este líquido intersticial o líquido extracelular? Está formado, o más bien, el líquido extracelular está formado por el líquido intersticial y el plasma. Este líquido intersticial en porcentaje es el 5% y el plasma en un 8%. Este líquido extracelular es prácticamente un fluido intersticial más plasma. Ahora vamos a ver los líquidos corporales y los compartimientos. Todo este líquido que nosotros ingerimos, principalmente, se va a dividir entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Dentro de lo que es el líquido extracelular, vamos a encontrar que este va a estar formando parte de aproximadamente el 20% de la masa corporal. Y el líquido intersticial, el 15% de la masa corporal entre las células y los tejidos. Dentro de lo que es el plasma, el 5% de la masa corporal, que es porción líquida de la sangre. La linfa, 1 a 3% de masa corporal. El líquido extracelular, que es del 1 a 3% de masa corporal, como son el líquido cepalorraquidio. El intraocular, el sinovial, el pleural, el de la cavidad peritoneal. Estos líquidos corporales los vamos a ver divididos entre glóbulos rojos, glóbulos blancos y el plasma. El plasma es prácticamente todas las proteínas. Si ustedes sacan, por ejemplo, un poquito de sangre de un paciente y prácticamente lo dejan reposando, se van a darse cuenta que al tiempo, este líquido que han sacado esta sangre, prácticamente los glóbulos rojos se van a bajar a la parte baja. Y por presión, todo lo que es el plasma se va a conjugar como un líquido amarillo medio ceroso. Este 55% está formado por plasma y el 45% por células sanguíneas, como son los eritrocitos, en un 99% leucocitos y plaquetas y obviamente el hematocrito. Este líquido extracelular está formado también. Ahora vamos a ver como punto 3 la composición de estos líquidos corporales. Tanto el líquido extracelular como intracelular ya hemos dicho, son compartimentos. El líquido extracelular se divide en líquido intersticial y en plasma. Y el líquido intracelular, que es el líquido intracelular permanente. Ahora, ¿qué contienen estos líquidos? ¿Cuál es el contenido de estos líquidos? El líquido extracelular va a estar formado en su gran parte por sodio. Por sodio, se indica que aproximadamente 142 miliequivalentes por litro. Y un potasio de 4 miliequivalentes por litro, calcio 2.4, cloro 103, bicarbonato 28, fosfato 4 miliequivalentes por litro, glucosa en 90 miligramos por decilitro y aminoácidos en 30 miligramos por decilitro. Y el líquido intracelular está formado por sodio en 10 miliequivalentes por litro, potasio 140 miliequivalentes por litro, calcio 0.001 miliequivalentes por litro, cloro 4 miliequivalentes por litro, bicarbonato 10 miliequivalentes por litro, fosfato 75 miliequivalentes por litro, glucosa 0 a 20 miliequivalentes por litro, aminoácidos 200 miliequivalentes por decilitro. Tenemos líquido intersticial que tiene una composición muy parecida a la del plasma, pero tiene una concentración muy baja de proteínas, ¿no? Y el plasma que contiene una gran cantidad de proteínas como son la albúmina. Entonces, esto principalmente lo que les voy a preguntar, lo que más me interesa porque el líquido intracelular es el que se va a reflejar en los exámenes de sangre. Entonces, lo normal en el líquido intracelular es de 142 miliequivalentes por litro y el potasio de 4 miliequivalentes por litro. Entonces, aquí, fíjense, les hago esta diferencia de todo lo que contiene entre ambos tienen lo mismo, pero la dosis, se puede decir, o la cantidad va a prevalecer en cuestión al líquido, ¿no? Por ejemplo, sodio va a haber en el líquido extracelular y en el intracelular. En el extracelular va a estar 142 miliequivalentes por litro y en el intracelular 10 miliequivalentes por litro. El potasio, 4 miliequivalentes por litro. En el líquido intracelular, todo lo contrario, va a ser 140 miliequivalentes por litro. El calcio, 2.4, en el intracelular, 0.001, ¿no? Y el magnesio, en el extracelular, 1.2, en el extracelular, 58. El cloro, 103 miliequivalentes en el extracelular y en el intracelular, 4 miliequivalentes. El bicarbonato, 28, en el intracelular, 4. Entonces, fíjense estas diferencias. De aquí, lo principal, lo que yo quiero que ustedes siempre sepan, es el sodio y el potasio. Porque estos son los principales reguladores, tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular. Pero, obviamente, tenemos que tomar en cuenta también la glucosa, 90 en el extracelular y en el intracelular, 0 o 20 miliequivalentes por litro. Luego, el colesterol, los fosfolípidos, las grasas, 0.5 en el extra y en el intra, 2 a 95 gramos por decilitro. Luego, el PO2, que son los gases arteriales, que eso lo vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria. Vamos a ver que está formado por 35 milímetros mercurio en el extra y en el intra, 20. Y, bueno, el pH en el extra, 7, 4 y en el intra, 7, ¿no? Ahora, dentro de estos líquidos corporales, los compartimentos que habíamos hablado en la unidad 1, que es la unidad, como se dice, el medio interno, habíamos tocado el tema de la homeostasis. La homeostasis del líquido intracelular es fundamental, porque este es el que va a prevalecer y nos va a indicar si hay algún tipo de patología en el paciente. La concentración de los solutos está regulada en gran parte por la cantidad de agua extracelular, que depende del consumo de la excreción renal y las pérdidas por el sudor y la respiración y las es. Cuando la concentración de líquidos intracelular es alta, ya sea por falta de agua o excesos de solutos, el riñón retiene más agua y escrita orina concentrada. A esto nosotros le llamamos el sistema regulador del riñón, que tiene por función la reabsorción de agua y de los solutos. Vamos a tocar un concepto más, como les había dicho inicialmente, que es la osmosis y la presión osmóntica. ¿Qué es osmosis, jóvenes? Que esto es algo que ya hemos revisado tal vez en la parte de fisiología. Es el flujo del agua a través de una membrana semipermeable desde un compartimento, donde la concentración de soluto es más baja hacia otro, donde la concentración es mayor. Y prácticamente la presión osmótica va a ser esta presión que nos va a colaborar a el paso de algunas concentraciones de iones de un lado al otro. Estamos hablando de esto del líquido extracelular al intracelular o viceversa, a través de la membrana semipermeable. Entonces, esa presión se llama presión osmótica. El movimiento de agua que hay de un lado hacia el otro se llama osmosis. Y cuando la membrana es impermeable al soluto y es permeable al agua. Aquí dentro de esto vamos a ver el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular e intracelular en condiciones anormales. Algunos factores que nos pueden determinar esto son que la persona no consuma bastante agua, que el paciente se esté deshidratando tal vez por pérdidas mayores como diarrea, deposiciones líquidas, vómitos. Administración de líquidos de vía intravenosa, que nosotros metamos bastante líquido a un paciente sin darnos cuenta. Pérdida de líquidos por el tracto gastrointestinal también. Pérdida aumentada de líquidos por el sudor y riñones. Obesidad, sexo, edad. No, también. El agua, fíjense que se desplaza rápidamente a través de las membranas y por tanto la osmolaridad del líquido extracelular es similar a la del intracelular. Y la membrana celular es casi impermeable a muchos solutos. Entonces vamos a ver aquí los cambios en los líquidos corporales. Por ejemplo, en este caso una persona normal consume diario un promedio de 2000 ml, les había dicho. De agua, alrededor del 75% por ingestión y el resto los trae por alimento sólido. Estas pérdidas diarias de agua incluyen de 800 a 1200 ml por la orina. 250 ml por las heces y 600 ml como pérdidas insensibles. El intercambio normal de líquidos y electrolitos. Dentro de las pérdidas insensibles tenemos 600 ml, las heces 250 y la orina un litro, ¿no? Aproximadamente. Entonces las pérdidas insensibles, la piel es 75%, peor si el paciente tiene fiebre, pierde más líquido por la piel. Por los pulmones, a través de la respiración, aunque no crean, perdemos también agua. Por los pulmones perdemos el 25%. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el balance híndrico. Ya es la parte de cómo se regula todo este sistema, este balance híndrico. Se va a darse gracias a los ingresos en el día y los egresos días, ¿no? Entonces dentro de los ingresos habíamos dicho líquidos orales y también por el agua metabólica. Y los egresos que son por la vía urinaria, aproximadamente 1200 a 1500 ml día. Las pérdidas insensibles que son respiratoria, piel y metabólica, es 0,5 cc kilogramo hora. Y cuando el paciente tiene fiebre, 0,2 cc kilogramo hora, grado centígrado. En la vía gastrointestinal, las heces se pierden, por las heces se pierden aproximadamente 200 cc. Entonces si el paciente tiene páncreas, diarreas y fístulas, hay una pérdida mayor, ¿no? Por el páncreas, 1000 a 200 ml día y por la bilis, 250 a 1000 ml día. Entonces esto es un cuadrito para que ustedes más o menos se den cuenta cuánto es lo que se produce y qué es lo que contiene, qué iones contiene cada una de estas. Por ejemplo, la saliva se produce aproximadamente 500 a 2000 ml en 24 horas. Contiene 10 a 30 de sodio, 20 a 30 de potasio, 8 a 18 de cloro y 30 de bicarbonato. El estómago, un pH menor a 4, mayor a 4, produce 1500 a 3000 ml en 24 horas. Entonces contiene 60 de sodio y cuando el pH es mayor a 400, 10 de potasio cuando es menor a 4 y cuando es mayor a 4 igual a 10. Cloro menor a 4, 130, mayor a 400 y en el bicarbonato no se produce nada porque prácticamente es una zona ácida. En el duodeno se produce 1000 ml, de los cuales esta contiene 140 en sodio, 5 en potasio, 80 en cloro y 0 en bicarbonato porque sigue siendo de contenido ácido. En el yunoilio se produce 1000 a 3000 ml, de los cuales se contiene 130 de sodio, 5 de potasio, 100 de cloro y 30 de bicarbonato. Y en el colon 100 a 500 se produce, tiene 60 de sodio, 30 de potasio, 40 de cloro y 0 de bicarbonato. Sigue siendo una solución ácida. El páncreas se produce 100 a 800, 140 de sodio, 5 de potasio, 75 de cloro y 115 de bicarbonato. Y en el yunoilio se produce 50 a 800 ml, de las cuales el sodio es 145, potasio 5, cloro 100 y bicarbonato 35. Entonces aquí tenemos que ver las alteraciones en el equilibrio de los líquidos, como son la déficit del volumen extracelular que puede ser agudo crónico. La causa más común de un déficit de un volumen de un paciente quirúrgico es prácticamente las pérdidas de líquidos de atrointestinales. Sí, aunque ustedes no crean todo lo que es aspiración de zona nasogástrica, vómitos, diarreas y fístula, hace que el paciente pierda bastante líquido. Y cuando hay un exceso de volumen extracelular, puede ser mayormente hiatrógeno o secundario. Por ejemplo, cuando nosotros sobrehidratamos a un paciente, no olvidé, lo dejé, la llave abierta del suero y se pasó todo el suero. Entonces aquí puede ser también producida por una insuficiencia cardíaca congestiva, una disfunción renal, no se está eliminando de manera correcta y por eso se sigue acumulando líquido o una cirrosis. Ahora vamos a pasar todo esto a la parte clínica. ¿Cómo nosotros vamos a percibir todo esto? Todo lo que es desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, de manera generalizada, el déficit de volumen va a haber pérdida de peso, disminución de la turgencia de la piel, la piel va a estar seca. Y cuando hay un exceso de volumen va a haber un aumento de peso y puede haber un edema periférico. En la parte cardíaca, el paciente va a estar con taquicardia. Cuando hay un déficit de volumen va a estar una ortostasis, hipotensión, venas del cuello colapsadas. Y cuando hay un exceso de volumen va a haber un incremento del gasto cardíaco, un aumento de la presión venosa central, las venas del cuello van a estar distendidas y van a tener sol. En la parte renal vamos a ver déficit de volumen que son la oliguria, la hiperazoemia. En la parte gastrointestinal vamos a ver el hilio en la déficit de volumen y el exceso de edema intestinal. Y en la parte pulmonar vamos a ver el déficit nada, pero cuando hay un exceso puede darse un edema de pulmón. Ahora, ¿qué patologías voy a encontrar a partir de ellas? ¿Cuáles son las patologías que voy a encontrar? La hiponatremia es uno, la hipernatremia, la hiperpotasemia, la hipopotasemia, la hipermagnesemia y la hipomagnasemia. Vamos a comenzar con la hiponatremia, que es cuando prácticamente el paciente pierde sodio y agua total del cuerpo. En este caso, ¿cuáles son este tipo de pacientes? Son aquellos pacientes posoperatorios que son propensos a secretar más hormona antivirética, que aumenta la resorción de agua y que causa una expansión de volumen e hiponatremia. Y la hiponatremia dilucional resulta de un exceso de líquido extracelular. La hiponatremia por agotamiento nos va a producir una reducción digesta de sodio, pérdidas gastrointestinales y pérdidas renales. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a jugar un rol muy importante y es por eso que en la parte práctica vamos a estar viendo cómo hacer las correcciones parenterales. Estamos viendo todo lo que son correcciones parenterales. ¿Cómo vamos a hacer? A través de los líquidos, ¿no? A través de la colocación de suero, de una vía parenteral. Entonces, vamos a ver un poquito de líquidos y electrolitos en cada una de ellas. Por ejemplo, el sodio se encuentra en mayor proporción, hemos dicho, en el espacio extracelular. Aquí hemos dicho que va a estar 142. Se excreta a través de los riñones y de la piel por la sudoración. Se excreta en grandes cantidades cuando la temperatura que rodea al cuerpo es relativamente alta durante el ejercicio corporal, fiebre o tensión emocional. Y aquí vamos a ver la hiponatremia, que es una concentración plasmática de sodio inferior a 135. Hablamos de hiponatremia cuando ya hay un sodio bajo, ¿no? La hiponatremia es cuando hay, la hiponatremia mayormente está causada por pseudohiponatremia, que es inducida por moléculas osmóticas activas, así como la glucosa, el manitol o la glicina. Esto provoca un desplazamiento del agua sin alterar la cantidad de sodio, por lo que se desciende en su concentración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la glucosa, un aumento de 100 gramos por decilitro en la glicemia nos va a provocar un descenso de potasio de 1.7 mil equivalentes, ¿no? En la parte de la anatremia. La elevación de un gramo de decilitro de triglicéridos desciende en la anatremia aproximadamente 1.7 mil equivalentes por litro. Son unos ejemplos. La elevación de un gramo de proteínas plasmáticas causa un descenso de un mil equivalente de la anatremia. Entonces, dentro de las paredes de sodio tenemos las renales, las digestivas y las cutáneas. Las renales, por ejemplo, en aquellos pacientes que consumen algún tipo de diurético, tienen diuresis osmótica, hipoaldestronismo, nefropatía, pierde sal y una diuresis post-obstructiva, ¿no? O las digestivas que pueden darse por vómitos, tubos de drenaje, pístulas de obstrucción, diarreas. Y en las partes cutáneas, puede ser por sudoración o por quemadura. La hiponatremia, sus síntomas más frecuentes son en el aparato gastrointestinal, puede tener náuseas y vómitos. En el sistema nervioso feriférico puede tener calambres musculares y alteraciones visuales. Fíjense que esto es muy importante. Les voy a poner casos clínicos con esto. En el sistema nervioso central, el paciente puede tener cefalea, letargia, convulsiones y coma. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento en los pacientes que tienen hiponatremia? Con volumen extracelular disminuido, vamos a administrar soluciones de suero salino, que es el suero fisiológico, ya, que viene al 0,9%. El sodio 140, hacemos esta regla, ¿no? El sodio actual va a ser igual, para su requerimiento, 140 menos el sodio actual, ¿no? Por el 0,6 de peso en kilogramos, que ahorita les voy a hacer algún ejemplo, ¿ok? El tratamiento en la hiponatremia se hace con volumen extracelular mínimamente aumentado. El tratamiento inicial se basa en restringir un poquito los líquidos y en presencia de síntomas ya neurológicos se va a administrar suero salino, en este caso hipertónico, al 20%, junto con dosis pequeñas de diuréticos de ASA, como son la furosemida. Para los casos más graves, se reserva la administración de urea al 10 al 30%, que provoca una diuresis osmótica. En la hiponatremia, los volúmenes extracelulares aumentados se van a caracterizar más que todo por la presencia de edemas y se relaciona con insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, pacientes con cirrosis hepática, tratamiento de, se va a centrar en la patología de base, la restricción de líquidos y sal en la dieta junto a la administración de diuréticos de ASA, ¿no? Que son las de tipo furosemida. Como regla general en las hiponatremias agudas, la velocidad de reposición de sodio será entre 1 y 2 milimoles por litro por hora. Y crónicas entre 0,5 a 1 milimoles por litro por hora. Ahora, cuando hablamos de hipernatremia, hablamos de un sodio acérico mayor a 150 miliequivalentes. ¿Cómo hacemos la fisiopatología de la hipernatremia? Principalmente se da, acordémonos que esto se va a dar sobre todo por una insuficiencia de la acción de la hormona antidiurética, ¿no? Esto va produciendo una déficit en la producción central y una falta de respuesta renal. Pérdidas excesivas de agua nos van a producir pérdidas renales, extra-renales, un balance positivo de sal, que puede ser hiatrogénico y para el testosteronismo primario. Y el cuadro clínico predominante va a ser, el síntoma predominante va a ser la sed, puede acompañarse de poliuria con importante eliminación de sodio en la orina, diarrea, sudoración y trastornos neurológicos. El tratamiento de la hipernatremia, los objetivos son tres. Corregir la causa desencadenante, que quiere decir la patología, ¿no? Corregir la homolaridad, normalizar el volumen extracelular. La hipernatremia con hipovolemia, en estos casos se emplean soluciones isotónicas, suero salino del 0,9% hasta que desaparezcan los signos de deshidratación. Y ahí se van a, a continuación se van a emplear soluciones hipotónicas, suero salino del 0,45% o glucosado del 5% hasta la corrección total de la hipernatremia. En la hipernatremia sin hipovolemia, en estos casos se va a emplear exclusivamente agua por vía oral o bien cuando no sea posible se va a emplear el suero glucosado del 5% por vía parenteral, que en la parte práctica les voy a mostrar todos esos tipos de suero, ¿ok? El potasio, el segundo que vamos a tener que es muy importante, fíjense que las dos principales que vamos a ver va a ser sodio y potasio. Acabamos de terminar de ver el sodio y ahora vamos a ver el potasio. El potasio, fíjense que es un íon principalmente intracelular. El potasio acérico en sangre varía entre aproximadamente 3, 5 y 4, 5 mil equivalentes por litro. Y la excreción renal de potasio es acelerada por la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica y por la cortisona. El potasio es acelerada por la hormona adrenocorticotrópica y la cortisona. La concentración cérica elevada de potasio produce un efecto clínico sobre el músculo cardíaco. Un nivel extracelular bajo de potasio puede producir síntomas de laxitud y debilidad con pérdida del tono tanto del músculo liso como estriado. Puede observarse falla circulatoria en un periodo de tiempo. La hipocalemia, los valores normales, va a ir de 3,5 a 5. Va a ser leve, 3,5 a 3,5 con un déficit de agua de 150 a 300. Moderado de 2,5 a 3 y un severo menor a 2,5. Las causas, ¿por qué causas se puede bajar el potasio? Principalmente son las pérdidas gastrointestinales que el paciente esté con diarrea o que esté utilizando laxante. La pérdida renal, que es el hiperaldosteronismo, son los diuréticos para perder potasio, la penicilina sódica y la anfotericina B. Los cambios intracelulares son. Los cambios intracelulares van a ser la alcalosis o el aumento en el pH y la desnutrición. Y la desnutrición. En los líquidos y electrolitos, la hipocalemia nos va a producir un cuadro clínico. Los síntomas de hipocalemia incluyen la debilidad, fatiga, la parálisis y dificultad respiratoria. Trastornos de líquido de músculo como la raptomiólisis, el estreñimiento, el hilo paralítico, los calambres en la pierna. Ese es el cuadro clínico de la hipocalemia. Ahora, esto puede ser según los grados. En leve te puede darte calambres, debilidad muscular. En moderado, hilio y dilatación gástrica. Y ya en un severo te puede dar una parálisis con alteración del electrocardiograma. ¿Cuál es el tratamiento de las hipocalemias? A esto nosotros debemos minimizar la pérdida de potasio extensa en el reemplazo de potasio. Y la administración de potasio endovenoso se recomienda sobre todo cuando hay arritmias que están presentes o cuando la hipocalemia es menor a 2.5 mil equivalentes por litro. Cuando se indica el reemplazo máximo endovenoso de potasio debe ser de 10 a 20 mil equivalentes por hora con un electrocardiograma continuo para supervisar la infusión. En las hipocalemias debemos repetir siempre la muestra, confirmar realmente que la hipocalemia, la hipocalemia con un electrocardiograma, si hay cambio en el electrocardiograma, el tratamiento se debe basar en cuestión también a estos cambios. Por ejemplo, en este caso una onda tepicuda, un QT corto, un QRS ancho, una velocidad de conducción lenta. El tratamiento de la hipocalemia depende del nivel de severidad y la condición clínica del paciente. Una elevación media puede ser de 5 a 6 mil equivalentes por litro. Aquí vamos a darle al paciente diurético furosemida. Les voy a mostrar también este medicamento en la parte práctica. Se debe hacer una regulación de un milígramo por kilogramo endovenoso siempre despacio, jóvenes. Hay algunos que utilizan el callejalate que va de 15 a 30 o 100 ml de solución del 20% sorbitoles, ya sea oralmente o por retención de enema. Y por último, cuando ya es una hipercalemia bastante severa, se debe hacer diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, en el tratamiento, fíjense, medio, todavía utilizamos la diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y ya cuando hay una elevación moderada que va de 6 a 7 mil equivalentes por litro, cambiar a potasio intracelular usando bicarbonato de sodio, 50 mil equivalentes en endovenosa. La glucosa más la mezcla de insulina, 50 gramos de glucosa y 10 unidades regular y dar endovenoso durante 15 a 30 minutos. Y nebulizaciones con albuterol 10 a 20 miligramos. Cuando ya hay una elevación severa, hablamos mayor a 7. Pero si acaso todo esto va a entrar en el examen. Les voy a presentar casos clínicos. Y también ustedes me van a tener que dar el tratamiento de esto, que es la elevación en cuestiones de leve, moderado, grave o severo. El cloruro de acaso en elevación severa, 10 por ciento, 5 a 10 ml en endovenoso en 2 a 5 minutos. Un bicarbonato de sodio de 50 mil equivalentes en endovenoso arriba de 5 minutos. Y la glucosa más la mezcla de la insulina, 50 gramos de glucosa y 10 unidades de insulina regular y endovenoso durante por lo menos pasar de 15 a 30 minutos. El diurético, se puede utilizar la furosimida de 40 a 80 y el enema de callejalate y también la diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, hasta ahí, principalmente hemos visto los trastornos, dos, los más principales, que son la hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia. Esos son los que yo quiero que se tengan bien en claro. Ya hipermagnacemia y hipomagnacemia son cosas leves. Pero el sodio y el potasio son los dos electrolitos principales del líquido extracelular y el otro del intracelular. Por ende, tenemos que saberlo manejar muy bien. Ahora, cuando hay un trastorno de líquido, estamos hablando de hídrico, ya sea de volumen, de concentración o de composición. De volumen, por ejemplo, cuando el paciente está muy deshidratado o cuando está hiperdintratado. No, exceso puede producir edema, el déficit puede producir deshidratación. De concentración en el sodio va a actuar más que todo a nivel del cerebro. De concentración y de composición como son el sodio, el calcio, el fósforo, el magnesio, el cloro y la parte de ácido base en el mundo. Entonces, el sodio, obviamente, ya hemos dicho hipernatremia, tratamiento del déficit de volumen, hipogolémico, dar solución salina, un volumen adecuado, solución hipotónica, estimar déficit de volumen necesario para corregir hipernatremia. Y la corrección no debe ocurrir a más de un mil equivalente por hora. El, el, perdón, 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 perdón. Y la corrección no debe ocurrir a más de un mil equivalente por hora. No debe ocurrir a más de un mil equivalente por hora. En caso de que haya un déficit de agua, utilizamos mayormente esta fórmula que es del sodio sérico, menos 140 por el, 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 la dosis, o más bien dicho, el resultado de sodio actual en el paciente, dividido entre 140. Y en caso ya de hipotermia, la hipotermia más que todo es asintomática hasta que alcanza valores menores a 120 mil equivalentes por litro. Los síntomas neurológicos como son la solución salina al 0,3 por ciento ya hasta 130 mil equivalentes por hora o hasta corregir síntomas, ¿no? No incrementar más de un mil equivalente por hora. Ya, eso es muy importante, jóvenes. En el caso del potasio, la hipercalemia, las principales metas son reducir el potasio total, mover del medio intracelular al intracelular, proteger a las células del incremento del potasio, el callejalato que se une al potasio, cambio de sodio, glucosa y bicarbonato, insulina si es necesario, si hay cambios de electrocardiograma, administrar cloros de calcio, gluconato de calcio, 5 a 10 ml, soluciones al 10 por ciento, y considerar diálisis si las medidas conservadoras fallan. Cuando hay una hipercalemia, administrar administración oral adecuada para corregir formas leves y asintomáticas, reflexión endovenosa como son 10 a 20 mil equivalentes por litro en una hora, sin monitoreo, y cuando es con monitoreo de electrocardiograma, se puede aumentar a 40 mil equivalentes por litro hora, ya está más si hay riesgo inminente de algún paro cardíaco o alguna aritmia maligna. En el magnesio, no lo hemos tocado en el anterior rato, pero aquí les muestro un poquito, las hipermagnesemias son fuentes exógenos de magnesio, se debe corregir el déficit de volumen y acidosis, el glóbulo de potasio para manejar síntomas cardiovasculares, diálisis si los niveles de síntomas persisten, la hipomagnesemia, se debe producir déficit severo de 1 a 2 gramos de magnesio, sulfatos intravenosos por 15 minutos o 2 minutos si hay torsades de puentes, gluconato de calcio para tratar efectos adversos y corregir hipocasemia simultánea. Entonces, fíjense aquí un poquito sobre la terapia prooperatoria de los fluidos, consideramos tanto las pérdidas gastrointestinales y disminución digestoral, pérdidas de volumen en el tercer espacio con obstrucción gastrointestinal, inflamación peritoneal o intestinal, acitis, heridas traumáticas, quemaduras o infecciones graves de tejido laxo, y esto lo vamos a acompañar con cristaloides isotónicos. Para los primeros, que son de 0 a 10 kilos, vamos a administrar 100 ml kilogramos por día para poder hacer esa terapia de fluido, ¿ya? Yo les voy a explicar todo eso en la parte práctica para que ustedes puedan realizar la dosificación de sus pacientes. Para los siguientes 10 a 20, administramos 50 ml adicionales por día, kilogramos adicionales por día, y para pesos mayor a 20, administramos 20 ml kilogramos por día. Y en la terapia intraoperatoria, ya en los pacientes quirúrgicos, la anestesia de llanos induce una pérdida de mecanismos compensatorios de hipotensión, pérdidas sanguíneas y del tercer espacio, ¿no? En la terapia postoperatoria, de acuerdo al estatus de volumen del paciente y pérdidas proyectadas, terapia inicial isotónica, posteriormente salina, 0,45%, con destroza tras 24 a 48 horas. Si la función renal es normal, se puede agregar potasio. Aquí les voy a hablar un poquito sobre las soluciones salinas para finalizar, jóvenes, pero también lo vamos a tocar esto en la parte práctica. Una solución salina, 0,9%, que es el suero fisiológico, tiene una mayor cantidad de sodio que el plasmático, eso es muy importante, ¿no? Mayor aporte de cloro y tiene un pH ácido de 5,4, es muy apropiado utilizar en pacientes con acidosis metabólica que tienen una infusión prolongada, una acidosis hiperclorémica y el uso se debe realizarse, el uso en la reanimación hídrica inicial. Tenemos el lactato rínger o también el Hartmann, que es más, tiene una más baja concentración de sodio, por eso hay que saber, no es nomás decir, pónganle un suero fisiológico como un suero rínger o un suero estroza, hay que saber qué suero voy a colocarle a mi paciente. Aquí adicionamos el lactato que disminuye el cloro, perdón, en la solución de menor riesgo de acidosis hiperclorémica y los lactatos que son los buffers para acidosis metabólica. El calcio administrado puede disminuir efectividad de algunos medicamentos como son la anfutericina, la ampicilina. Está contraindicado en transfusiones sanguíneas, en hipoxia tisular, el aumento del ácido urocoláctico puede empeorar la acidosis y se prefiere el uso de suero salino. Las soluciones destrozas, porque tienen glucosa, se usa más que todo para un uso de aporte calórico, para un comportamiento hiposmolar, una destroza rápidamente metabolizada, se aporta agua libre y a mayor concentración de destroza, mayor homolaridad y igual a deshidratación celular. Es un hipoperfusor, la destroza se convierte en lactato, aumenta la mortalidad con la hiperglicemia, que quiere decir si yo tengo un paciente diabético no puedo ponerle destroza porque le estoy aumentando más la glicemia, lo puedo matar al paciente. El uso se debe hacer, el uso de pacientes que tienen hipoglicemia, que tienen un uso por corto tiempo, pacientes sin vía oral y sin vía de aporte calórico que están en NPO varios días. Y tenemos las soluciones hipertónicas, que son las que prácticamente atraen el agua al espacio intravascular, mejoran transitoriamente hemodinámica, hemodinámica paciente y hipogulémico, tienen un efecto vasodilatador, renal, cardíaco, esplácnico, aumento de gasto cardíaco de un 10 a 15 minutos, una duración de 20 a 30 minutos. El uso de medida temporal para mejorar temporalmente la hemodinámica del paciente, se corrige el problema de base. Y cuando hay una hipernatremia, hiperhomolaridad y deshidratación en el sistema nervioso. Por último, jóvenes, utilizamos también los coloides, como son la albúmina y los destranes. La albúmina en una concentración de un 5%, permanece hasta 16 horas en la parte intravascular, no se utiliza en reanimación, en la cirrosis, en la innutrición, en las quemaduras, lleva el líquido del espacio intersticial, se ha de flexión y está contraindicada. Y los destranes, que es una mezcla de polímeros, de glucosa, de diferente peso molecular, permanecen de 3 a 24 horas en el espacio intravascular, y el metabolismo renal y retículo endotelial. No se producen las coagulopatías y las hiperhomilasemias. En conclusión, jóvenes, para finalizar este tercer tema, se siguen usando los criptaloides para la reanimación inicial, como son el suero ríger, el suero ríger lactato. La solución salina de manejo inicial tiene un menor riesgo de hiperlactemia en comparación con la solución ríger. La solución ríger se prefiere como manejo de sostén. Si vamos a estar mucho tiempo al paciente con suero, ríger. Coloides producen hipovolemia aguda, no usar en deshidratación. Y la albúmina se puede utilizar en hipovolemia con hipoalbuminemia. ¿Cómo hacemos la corrección para finalizar, jóvenes? El requerimiento diario de agua es de 20 a 40 cc por kilogramo. Adicionamos 200 cc por encima de 37 grados centígrados. Es muy importante. Si el paciente tiene fiebre, tenemos que aumentar la dosificación del agua. El flujo metabólico es una kilocaloría, kilogramos, día. El esquema indica 4-2-1, ¿no? ¿Qué quiere decir el 4-2-1? Los primeros 10 kilogramos es el 4, ¿ya? 10 a 20 kilogramos es el 2. ¿No? Y mayor a 20 es el 1. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. Un peso de 70 kilos. ¿No? 70 kilos por los primeros 10 kilogramos son 1.400, ¿no? 1.400 menos 2.800 dividido entre 24 horas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Yo saco, ¿no? 70 por 2, en este caso, ¿no? Por los primeros 10 kilos sería 10, por los primeros 10 kilogramos sería 1.400. 10 a 20 kilogramos sería 2.800, ¿no? Y, bueno, la división que es entre 24 horas más o menos sale 58 a 16 ml por hora, ¿no? El que podríamos colocarlo en solución 40, 20, 50 y más o menos hacemos 110 por hora. Líquidos, ganancias de líquidos, líquidos orales, alimentos sólidos, oxidativos, total 2.200 a 2.700. Y la pérdida por riñones, 1.200 a 1.500, piel 500 a 600, pulmones 400, gastrointestinal 100 a 200, total de la pérdida 2.200 a 2.700. H2O, 35.000 equivalentes, kilogramos día, sodio, 2.000 equivalentes, son los requerimientos basales. Ya que esto no les voy a preguntar. Y, bueno, las patologías se reponen el volumen a volumen con solución JARM. Las insensibles 0.5 ml kilogramos hora más el 10% por cada grado centígrado de temperatura por arriba de 38. Alertas en el manejo con líquido. El agua durante el aporte de carga se debe ocultar los pulmones, ¿ya? Si hay sibilancias que aparecen asociadas a la fluidoterapia, esto nos puede indicar una sobrecarga de volumen. El sodio, la corrección de sodio no debe hacerse rápidamente, ¿ya? Estos son algunas conclusiones, ¿ok? Los cambios máximos al día en la concentración sérica de sodio deben ser de 8.000 equivalentes en mujeres y 10.000 equivalentes en los hombres. El potasio, por vena periférica, la concentración máxima de potasio por litro de soluciones es de 40.000 equivalentes por litro. Y la velocidad máxima de aporte es de 10.000 equivalentes por litro. No aportar potasio en el postoperatorio inmediato. La destroza en pacientes con respuesta metabólica a la lesión se debe aplicar 100 gramos día de destroza. Estos nos van a limitar en 50% el catabolismo de proteínas. El principio de gambling, lo que les había explicado, que esto es aproximadamente unos 5 gramos kilogramos día. Y en casos de hiperglicemia, la solución descontestrosa puede iniciarse cuando la leucemia llegue a los 250 miligramos por decilitro y se establece un esquema de insulina. Las pérdidas por sondas gastrointestinales, ¿ya? Deben reemplazarse siempre, ¿ya? Con volumen. O sea, aumentar un poquito más de la hidratación del suelo. ¿Qué? Y en estas pérdidas por sondas nasogástricas se debe administrar solución salina normal, más de 20.000 equivalentes, ya, por litro de reemplazo. Si se va a reemplazar lo perdido por sondas duodinales intestinales o por fístulas, se debe utilizar ringer lactato, ¿ya? Y la corrección de deshidratación, cálculo de agua corporal total, cálculo de grado de deshidratación y administración en 6 horas. La mitad en las primeras 6 horas y la otra mitad en 18 horas, ¿no? Esto les voy a preguntar también, ¿ya? Cuando hay un déficit de deshidratación, esto se divide en grado 1, grado 2, grado 3. En el grado 1 es cuando hay un déficit de 1 a 5%. Estos pacientes son leves, han tenido una leve pérdida, ¿no? La conciencia va a estar normal, los ojos normales, la boca lengua va a estar pastosa, la sed no va a tener, piel normal, presión arterial normotenso, taquicardia no, perfusión de piel normal, flujo de orina normal, densidad mayor a 1020. En un grado 2 va a haber una pérdida de 1 a 10%, la conciencia va a estar normal, los ojos van a estar hundidos, la boca seca, la sed se va a tener, piel positivo en la piel, presión arterial normal, taquicardia positiva, perfusión de piel fría, flujo de orina o licuria, densidad mayor a 1030, ¿no? Y cuando el paciente está inconsciente, los ojos van a estar hundidos, la boca seca, va a ser incapaz de beber, el pliegue positivo, la hipotenso, pulsofiliforme, va a haber una crocianosis en la piel, una anuria no va a orinar y la densidad va a estar en 1035. Y bueno, esa es la bibliografía. Y bueno, gracias por su atención. No sé si tiene alguien alguna duda. ¿Hay alguna duda, jóvenes, que tengan? No, doctor. Ok. Este es el tema de líquidos y electrolitos. Vuelvo a repetirles, en la parte práctica vamos a ver los sueros, vamos a estar revisando todo lo que son los sueros y las vías parenterales. El primer tema que hemos visto ha sido la parte de medio interno y este sería la unidad, perdón, el primer tema es terapia intensiva, el tema uno, el tema dos, la unidad dos es medio interno, la unidad tres es líquidos y electrolitos. La unidad dos ya está en la plataforma, el video para que lo puedan ver alguno que no haya podido asistir y la unidad tres va a quedar grabada y ahorita automáticamente se va a subir a la plataforma para que lo puedan revisar aquellos que no han podido ingresar a la clase. Y bueno, con esto prácticamente nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Ya creo que la próxima semana ya inician algunas evaluaciones, lo voy a revisar después. Y bueno, nada más, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. Les voy a lanzar más tarde cuál es el material que van a traer para la práctica la siguiente semana, ya que se va a estar evaluando también la parte práctica. Todo lo que son vías parenterales, sueros. Les voy a preguntar mucho sobre los sueros, así que les pido que por favor vayan estudiando esta parte. Sodio y potasio, por lo menos valores normales, qué pasa cuando se sube, qué pasa cuando se baja, en qué caso se sube, en qué caso se baja y cuál es el tratamiento. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Ninguna, ¿no? Creo que no. Creo que algunos se han dormido. Bueno, ok, jóvenes, nos vemos en una siguiente oportunidad, ¿ok? Chao, chao. Chao, gracias.